Un día desperté en una horrible sociedad Donde no respetan mi forma de pensar El alcohol atromiso de la sociedad Pero como es legal nadie lo puede criticar En cambio de mí dicen muchas cosas Me señalan, me critican, me ignoran Nadie comprende mi situación Nadie se pone en mi posición Y es así como me levanto, le pido la bendición A mi malo, a mi familia y a mi Dios Yo no soy malo y tú lo sabes Yo puedo ser tu hermano, tu hijo o hasta tu padre Por eso no me vengas a dar solo un sermón Yo no comprendo, no admito mi situación La marihuana es la salida La marihuana te mortifica Caigo del cielo para ir al infierno Como mi soledad, como mis tormentos Camino y sin pensar hacia un mundo incierto Yo sé que lo mío es un vicio sin pensar Como el alcohol, el cigarrillo, nada más Nadie comprende en esta puta sociedad Porque no me comprende, no es fácil tolerar Yo no le hago mal a nadie Mis amigos y mi novia ya lo saben Nadie comprende mi situación Nadie se pone en mi posición Y es así como camino por las noches sin medidas Tengo que armarlo antes que llegue al lado policía Un flom por mí, otro por mi familia Y otro para matarlo porque creo no hay salida Así regreso todos los días a mi casa Sabiendo que me fumé un pedazo de alma La marihuana no es la salida La marihuana te mortifica Caigo del cielo para ir al infierno Fumo mi soledad Fumo mis tormentos Camino y sin pensar hacia un mundo incierto Te voy a parar O perder mi alma al fuego 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 O afecto por mi nosotros